Ahora Luis Suárez con Godín, Luis Suárez puede tirar tapa a Godín, el balón Rafinha, Rafinha gol, gol del Barça, marca Rafinha, pelota muerta, golpeó con la derecha el brasileño, jugada embarullada pero le aprovecha el rechazo a Rafinha para disparar cruzado, marca el Barça Atlético de Madrid 0, Barça 1. Sí, antes de este gol, Rafinha, no es que tal, es que el balón hoy se queda en la... Sur ese confronto de Coque, y la legalización justamente del coach de De Rossi, fleurellé este balón, por el cráneo de la... Salida Oblak, el balón rechazado en la frontal, lo toca con la cabeza Rakitic, ese es un titi que se da la vuelta, un titi para Suárez, balón atrás para Messi, ¡Messi! ¡Nooo!